Buenas. Sí. Fíjese, don Eduardo, que yo llamo para denunciar que en el debido de los pinos están parados los buses del día diez y los pinos. ¿Ahorita? Sí, porque les hicieron un atentado por renta. ¿Cuándo? Y están parados hoy en la mañana, hace poco. ¿Los pinos? No, no habíamos tenido información. ¿Les hicieron disparos y todo? Sí, disparo. Y el chofer, pues, logró huir, pero ya hay demasiada la delincuencia del transporte por renta y entonces necesitamos ayuda en este tema. ¿No hay transporte en los pinos ahorita? No. Están parados en el debido de los pinos, manden camarógrafos. Ahí va ahorita los compañeros ya para que tramitan con Julio y con Tavo. Sí, sí, porque también nosotros queremos ver porque necesitamos salir también. Bueno.